¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión un tutorial más de desafíos En esta ocasión ya estamos con los desafíos de Marshmello que acaban de salir el día de hoy Así que bueno, el primero sería buscar un cartel de hora del espectáculo Hay diferentes localizaciones para este cartel, pero yo les quería mostrar una nada más para que se vayan directo Ya que este desafío solo nos va a pedir encontrar uno, no vamos a necesitar más Bueno, pues una localización bastante fácil serían las fábricas, estas que no tienen nombre De todos modos están viendo localización exacta en el minimapa en pantalla Y bueno, lo que tendríamos que hacer sería aterrizar aquí Y las encontraríamos luego luego entrando a la fábrica más grande, la que tiene una pista disco De todos modos tienen el gameplay en pantalla Así que pues nada gente, espero que les haya gustado este video Y pues suscríbanse para ver los siguientes desafíos de Marshmello Adiós